La sede de la Asociación de Vecinos de Doña Arnita volvió a convertirse en un pasaje del terror con estos personajes que, venidos del más allá, sembraron miedo. Aquí no hubo truco o trato. Todos entraron a este simulado cementerio. ¿Cómo la has vivido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay dentro? Muy bien. Me han manchado. ¿Te han manchado de qué? De agua, no sé. ¿Qué es lo que más te ha impresionado? No sé, que no te lo esperaba. Pero vamos, que muy bien, está muy bien. Oye, ¿a tu amiga que le ha pasado la cara? ¿Hoy te pueden llamar cara de cremallera, no? Sí. ¿Qué le da más miedo, los vivos o los muertos? Los vivos. Mucho más peligroso, ¿no? ¿De qué va disfrazado, caballero? Esparro muerto. Ah, Jack Esparro. Pero muerto. Es verdad, es verdad. El pirata Jack Esparro, de Piratas del Caribe, ¿no? Total. ¿Con quién hablamos? La vampireza. Sí. ¿Usted está muerta también o viva? Va bien viva. ¿Con quién viene a esta fiesta de Halloween? Con la familia. La familia, preséntenos a alguno. A ver, ¿quién tenemos por aquí, de miembros? Aquí mi hermano. Ah, Jack Esparro es su hermano. Exacto. ¿Y estas chiquitinas? Unas amigas. Sí. Las niñas de mi amiga, mi sobrina Claudia. ¿Y este viene con vosotros? También se cuela un poquito. Pero bueno, ¿qué le ha pasado a este hombre en la cabeza? Me hemos ido nosotros. ¿Dónde se lo habrá dejado? La corporación municipal también se sumaba a la fiesta, agradeciendo el trabajo del colectivo organizador del evento. Hombre, esto de cada día es una fiesta que estamos acogiendo cada vez más. Esta asociación en concreto lleva tres semanas preparando esta fiesta del terror. Y no quería ser menos y sumarme a ello, disfrazarme. Y ya que nos han invitado, pues venir como se merecen. Lo primero que tengo que darle enhorabuena es a la asociación. Yo he sido testigo de cómo llevan aquí semanas trabajando para poder presentar este pasaje del terror. Y que hoy tengamos esta cantidad de gente aquí, cantidad de familia con niños pequeñitos, disfrutando de la noche de Jaloc. La fiesta se desarrolló sin incidencias en los tres núcleos, aunque a la mañana siguiente los vecinos descubrieron algunas pintadas como estas en calle Granada, destiñendo la noche de los muertos, que este año ha tenido más color y participación que nunca.